¿Qué es la Secretaría de Gobierno? Pues Secretario, precisamente vamos a hablar acerca de ese tema y es el balance que usted nos puede entregar durante este fin de semana, trabajo articulado con la Policía Nacional y diferentes entidades de la Alcaldía Municipal. Bueno, bajo una planificación definida por nuestro Coronel Wilson Alavi, el Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, hemos diseñado una estrategia que va hasta la Semana Santa, pasada la Semana Santa. Importante definir que los establecimientos de comercio estarán presencialmente articulados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Salud y Gobierno, para garantizar el cumplimiento de los protocolos para lo que son los pilotos de venta de bebidas alcohólicas. Hemos estado trabajando hasta tarde de la noche, garantizando los cierres y el cumplimiento del toque de queda expresado en nuestros decretos municipales. Importante decirle a la comunidad que seguimos trabajando bajo la modalidad de los frentes de seguridad, que nos van reportando información a través de la central de emergencia, a través de nuestros grupos de WhatsApp, y así poder atender cada uno de los casos, entregando resultados específicos en cada uno de los temas. Lo más recurrente allí, pues obviamente es el incumplimiento de las medidas sanitarias, el no uso de los tapabocas, el tema de los distanciamientos, se ven aglomeraciones en los diferentes sectores del municipio. Fiestas clandestinas han sido repetitivas, en donde nosotros hemos ido atendiendo de forma interdisciplinaria, con policía, ejército y muchas veces acompañado a Migración Colombia. Y eso hace que sea realmente un todo. Todo lo que sea seguridad y convivencia ciudadana está reportado y articulado con toda nuestra red de apoyo, que es ficha fundamental y clave para resolver todos estos casos. ¿Qué quiere decirle a las personas que han mencionado en las diferentes redes sociales que se ha flexibilizado las medidas para mitigar la propagación del COVID-19? Bueno, decirle que desde el orden nacional, cada vez que se apertura un sector y cada vez que se modifican los protocolos de bioseguridad, como lo contempla hoy la nueva resolución, en la cual ya retira el tema de la toma de temperatura, retira el tema de los tapetes de desinfección, hace que las personas de pronto entren en una zona de confort. Lo que buscamos en este momento es reforzar las medidas con respecto al uso del tapabocas, el distanciamiento y obviamente lo más importante que es el de garantizar la no aglomeración. Eso es importante en cada uno de los escenarios, los establecimientos de comercio, los centros comerciales, las iglesias y pues obviamente las reuniones sociales, que es allí donde se pone en riesgo. Es importante que todos y cada uno de los actores viales también apoyemos en el transporte público, también es fundamental para esta iniciativa, y seguir trabajando en ese proceso de capacitación y en luchón de la gente. Realizamos una actividad muy interesante junto con la Policía Nacional, precisamente para informarle a las personas que el 60% o cerca del 60% de los hurtos son cometidos debido al factor de oportunidad. ¿Qué se tiene contemplado a futuro con este tipo de actividades desde la Alcaldía Municipal? Bueno, para nosotros abordar este capítulo, como es el tema de hurto a bicicletas, termina siendo una campaña pedagógica. Una campaña en donde las personas hoy, por confianza, por hacer alguna vuelta, ir a hacer una compra o ir a hacer un retiro en un cajero, deja expuesto pues obviamente su vehículo, en este caso su bicicleta o su moto. Y es allí el factor de oportunidad donde hace que el número más alto de hurtos se presente en ese tipo de modalidad. Recordarle a la comunidad que utilice los parqueaderos, que utilice pues obviamente los bicicleteros que sean diseñados de la administración para tal fin, pero que les pongan obviamente sus candados. Hemos encontrado muchas bicicletas que solo las dejan allí y las dejan pues obviamente expuestas al factor de oportunidad que son los ladrones, que de paso se llevan una bicicleta. Pues una vez más, muchas gracias por atendernos al jefe de cartera de seguridad y estaremos muy atentos a las noticias que se tejan alrededor de la Secretaría de Gobierno. Victoria, muchas gracias, un saludo muy especial y estaremos muy atentos en continuar bajo esta modalidad, acompañado de Migración Colombia para poder presentar lo que es el estatuto que autoriza y que viabiliza toda la permanencia de estos migrantes al interior del municipio. Estaremos también contándoles sobre el nuevo decreto que establece la modificación al cerramiento y mantenimiento de los predios que son baldíos, que allí se presentan diferentes focos de asentamientos de venezolanos y otra serie de situaciones como es botar escombros y otra serie de roedores. Es allí donde seguimos trabajando, regulando, implementando actos administrativos para garantizar el orden público.